Groupies de 14 años, gerentes depredadores, el robo del cadáver de una estrella del rock, la industria musical de los 70 no era para los débiles. A mediados de 1970, Janis Joplin estaba trabajando en lo que se convertiría en su LP más vendido, Ferl. Cuatro años antes había llegado a San Francisco y había pasado rápidamente de ser una vagabunda a una prolífica cantante, demasiado ruidosa o valiente para permanecer con su primera banda, Big Brother and the Holding Company. El 4 de octubre, el road manager John Cook fue a ver a Joplin después de que no se presentara a una reunión. Cook la encontró muerta a consecuencia de una sobredosis de heroína. Menos de un mes antes, Jimi Hendrix también había muerto de sobredosis. La década de 1970 siguió plagada de muertes por sobredosis en el mundo de la música. El 3 de julio de 1971, Jim Morrison, líder de The Doors, murió en la bañera de su apartamento de París supuestamente de un fallo cardíaco, aunque muchos creen que sufrió una sobredosis accidental de heroína. En 1977, Elvis Presley también fue hallado muerto en su cuarto de baño. La autopsia reveló que tenía 14 drogas en su organismo en el momento de su muerte. Los Sex Pistols pusieron el sexo en Sexo, Drogas y Rock and Roll, pero su líder Sid Vicious también hizo cosas mucho más oscuras. La madre de Vicious era adicta a la heroína y también le suministraba la droga. En 1977, mientras escalaba posiciones en el mundo de la música, Vicious inició una relación con una groupie, Nancy Spungen. Su relación era, como mínimo, tumultuosa. Se quemaban los brazos con cigarrillos, bebían, se drogaban y se peleaban a menudo físicamente. Todo culminó el 12 de octubre de 1978 cuando Spungen fue encontrada a muerte en el Hotel Chelsea con una apuñalada en el estómago. Cuando la policía detuvo a Vicious como sospechoso de asesinato, dijo, Lo hice porque soy un perro sucio. Luego se retractó y siguió con otra historia. Afirmó haber tomado 30 pastillas de Twinnall, por lo que estaba profundamente dormido cuando Spungen murió. Vicious nunca se recuperó de la muerte de Spungen. La madre de Spungen recuerda a Vicious diciendo que había perdido las ganas de vivir, y en una ocasión intentó quitarse la vida cortándose las venas. En 2 de febrero de 1979, Vicious murió de una sobredosis de heroína. Tenía 21 años. Aunque nunca se sabrá con certeza la verdad sobre la muerte de Spungen, la historia de la famosa pareja es una oscura lección. Cuando Cher conoció al también músico Sonny Bono en 1963, ella tenía 16 años y él 28. La madre de Cher contó a Ladies Home Journal que Bono fue una figura paterna antes que un amante para Cher. Pero ambos se convirtieron en una pareja estrella tras su exitoso sencillo de 1965, I Got You Babe. En 1971, dos años después de casarse, ya tenían su propio programa, The Sonny & Cher Comedy Hour. Fue un éxito, algo que la pareja necesitaba urgentemente. Tenían un hijo y el dinero escaseaba tras el fracaso de un proyecto cinematográfico. Pero el programa vendía una mentira. En el 2010, Cher declaró a Vanity Fair que Bono no era muy buen compañero. Ella confesó, No la habría dejado si no me hubiera agarrado tan fuerte, tan fuerte. Pero Bono tenía una doble moral. A menudo engañaba a su esposa y en 1973 vivía con otra compañera. Aún así, él y Cher aguantaron unos cuantos años más de su tóxico matrimonio por el bien de su programa. Se divorciaron en 1975 y, como era de esperar, el interés por su programa cayó en picada. Hoy en día, Queen es conocida como una de las bandas de rock más prolíficas de la historia. Pero en 1975, a pesar de haber producido éxitos desde el principio, estaban arruinados. El baterista Roger Taylor comentó a la revista Far Out que apenas podían permitirse comprar baquetas nuevas. Ves a los directivos corriendo en limusinas y piensas, espera, aquí hay algo que no va bien. Efectivamente, algo no iba bien. El propietario de Trident Studio, Norman Shiffield, que era el manager de Queen en ese momento, estaba ganando mucho dinero con las canciones de Queen y encontrando formas cada vez más creativas de no pagar a la banda. Cuando Freddie Mercury se dio cuenta del fraude de Shiffield, Queen abandonó Trident Studios. Frustrado y amargado, Mercury escribió una canción excepcional para el álbum A Night at the Opera, llamada Dead on Two Legs. Su letra es bastante obvia. Te has llevado todo mi dinero. Ni quieres más. Vieja mula descarriada con tus reglas testarudas. Sin embargo, los oyentes no supieron de quién trataba la canción hasta que el propio Shiffield salió de las sombras y demandó a la banda por difamación. Se llegó a un acuerdo extrajudicial, pero como resultado de la demanda, Shiffield se convirtió en el arquitecto de su propia desaparición. Ahora todo el mundo lo conocía por lo que era. Si hubiera que elegir al peor director de grupo de la historia, Stan Pauly probablemente sería el mejor Norman Shiffield. A mediados y finales de los 60, Bad Finger, entonces, de Evies, se convirtió en el primer grupo contratado por los estudios Apple después de The Beatles. Paul McCartney apreciaba especialmente su estilo y tomó el grupo bajo su protección, hasta el punto que Bad Finger llegó a ser conocido como los nuevos Fab Four. McCartney escribió Come and Get It de Bad Finger. La canción alcanzaría el número 4 en el Reino Unido tras su lanzamiento en 1970. Pero en Estados Unidos, la banda entusiasmó más. Entusiasmados por su popularidad en Estados Unidos, Bad Finger confió sus finanzas al manager Stan Pauly. Pauly no solo era avaricioso. Se llevó todo el dinero de la banda y dejó un contrato que les impedía ganar más dinero sin él. Tom Evans escribió las canciones A Mr. Manager y Rock and Roll Contract para canalizar sus frustraciones. Pero en la mañana del 24 de abril de 1975, el líder Pete Hamm se suicidó. Tenía a su esposa embarazada y una casa nueva que no podía pagar. En su nota de suicidio, señaló la maldad de Pauly. De hecho, tras la muerte de Hamm, Pauly intentó cobrar su seguro de vida. Ocho años más tarde, Tom Evans también se suicidó, después de decir en repetidas ocasiones que él también quería irse. El 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix se unió al Club de los 27, la infame lista de músicos que murieron a la edad de 27 años. La historia oficial parecía bastante clara. Su novia, Monica Dunman, lo había encontrado inconsciente por la mañana tras una noche de excesos con sustancias ilegales. Pero la verdad, tras la muerte de Hendrix, es mucho más turbia. En 1973, el antiguo manager de Hendrix, Mike Jeffery, estaba charlando con el asistente James Tapp y Wright cuando le hizo una confesión muy inquietante. Wright recordó, Mientras hablamos, Mike empezó a ponerse muy agitado y pálido. No tenía otra maldita opción, tenía que hacerlo. ¿Sabes exactamente de lo que estoy hablando? ¿Era eso o estaría arruinado o muerto? Jeffery continuó diciendo algo parecido a conseguir que unos amigos desagradables le echaran alcohol por la tráquea. En un giro aún más espeluznante, Jeffery fue encontrado muerto un mes después de su confesión. Resulta que tenía vínculos con la mafia, a la que debía dinero. Aunque su confesión nunca se investigó ni se relacionó oficialmente con la muerte de Hendrix, no cabe duda de que añade otra capa trágica a la historia de la estrella del rock. El cantautor Graham Parsons murió de una sobredosis de heroína en septiembre de 1973, pero la vida del rock and roll siguió persiguiendo a Parsons después de su muerte, de una forma muy extraña. El 20 de septiembre, dos hombres borrachos con sombreros de vaquero robaron el cadáver de Parsons y lo llevaron en coche a Joshua Tree, California. Se trataba de Phil Kaufman, manager de Parsons, y un amigo anónimo. Según confesó Kaufman a Louder, estaba de camino a Continental Airlines en el aeropuerto de Los Ángeles, desde donde sería enviado de vuelta a su padrastro en Nueva Orleans. Pero Kaufman insistió en que Parsons no habría querido ser enterrado en Luisiana. Unos meses antes de morir, Parsons le dijo a Kaufman, Si muero, quiero que alguien se tome unas cervezas, me lleve al desierto y queme mi cuerpo. Los dos hicieron un pacto esa noche. Se asegurarían de que el otro quedara enterrado en el desierto. Así que Kaufman llevó al cadáver de Parsons a Joshua Tree y prendió fuego su ataúd. Esto le valió una multa de 300 dólares. Como no había ninguna ley que prohibiera robar un cadáver, Kaufman y su amigo solo fueron multados por robar el ataúd. El 15 de marzo de 1979, Stephen Stillsband y Elvis Costello se alojaban en el mismo Holiday Inn en Columbus, Ohio, después de que ambos actuaran esa noche. En el bar, Costello se emborrachó y empezó a meterse con los miembros de los Stephen Stillsband. Al final, la banda abandonó el bar excepto la corista Bonnie Brumlett. Mientras ella se burlaba de Costello, él mostró un lado aún más feo. Gritó insultos racistas contra James Brown y Ray Charles. Pronto los dos se involucraron en una pelea. Después de que Brumlett compareciera ante la prensa, Costello ofreció una excusa, pero no una disculpa. Dijo, Se me hizo necesario indignar a estas personas con los comentarios más ofensivos y odiosos que pude reunir para llevar la discusión a una conclusión rápida y librarme de su presencia. Costello también alegó estar borracho y cansado de la gira, pero eso no es excusa para ser racista. Jackie Fox tenía 15 años en 1975 cuando fue vista en Los Ángeles e invitada al apartamento del empresario musical Kim Foley. Foley estaba creando un grupo femenino y había enviado a Rodney Bingenheimer a buscar mujeres jóvenes y guapas. Así se formó The Runaways, pero su manager era un hombre con una reputación poco agradable. Foley tenía un patrón de agresiones. Ese mismo año también agredió a una joven de 18 años y a otra de 14. Lamentablemente, centraría su atención en Fox en una fiesta de Nochevieja de 1975, celebrada en un motel tras un espectáculo casi exitoso de Los Runaways. Foley obligó a Fox a tomar cualudes, y la agredió sexualmente cuando estaba demasiado débil para luchar contra él. Fox recordó a Huffington Post el momento en que se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Recuerdo que abrí los ojos. Kim Foley me estaba violando y había gente mirándome. Ninguno de los compañeros de banda de Fox abordó la situación después, por lo que Fox pensó que si hablaba nadie respaldaría su historia. Iba a ser yo quien acabara en juicio más que Kim. Cargué con ese sentimiento de vergüenza y de pensar que, de alguna manera, era culpa mía durante décadas. Lamentablemente, la historia de las Runaways no es una atrocidad aislada en la industria musical de los años 70. Fue la década en la que R. Dean Taylor lanzó su canción Jado con la letra, cuerpo de mujer, mente de niño, sombra, sí que me vuelves loco, solo tienes 14 años. Los hombres que tenían relaciones sexuales con groupies menores de edad estaban tan normalizados en aquella época, que nadie se inmutó ante las letras como las de Taylor. Jimmy Page salió con la groupie Lori Matix durante varios años. Matix tenía 14 años cuando conoció a Page. Él lo sabía y trató de ocultarlo. Según NPR, Page mantuvo a Matix encerrada en su habitación del Hotel Hyatt House en Los Ángeles, consciente de que estaba cometiendo un estupro. Y aunque la pareja acabó siendo habitual en las fiestas de Led Zeppelin, Page nunca tuvo que rendir cuentas por la relación. Luego estaba Elvis Presley. Presley tenía una afición por perseguir chicas menores de edad. En 1959 conoció a Priscilla Presley, de 14 años. Después de su divorcio en 1973, Presley, ahora de 38 años, salió con otra niña de 14 años, Rika Smith. La industria musical de los años 70 estaba llena de delincuentes y otros viciosos personajes. Uno de ellos era Paul Gad, cuyo nombre artístico era Gary Glitter. Gad abusó de tres chicas entre 1975 y 1980. Por desgracia, esto no se descubrió hasta el año 2012. A raíz de una iniciativa de investigación del Reino Unido tras el escándalo de Jim Isabel, el inspector jefe Michael Orkard comentó la insensibilidad de Gad, diciendo, Paul Gad ha demostrado ser un depredador sexual habitual que se aprovechó del estatus de estrella que se le había concedido para atacar a chicas jóvenes que confiaban en él y estaban asombradas por su fama. Su falta de remordimiento y su defensa de que las víctimas mentían hacen que sus crímenes sean aún más indefendibles. En el 2015, Gad fue declarado culpable de un cargo de intento de violación, cuatro cargos de atentado al pudor y a un cargo de relaciones sexuales con una menor de 13 años. Fue condenado a 16 años de prisión. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas de tu país. Si tú o alguien que conoces tiene problemas de adicción a las drogas, por favor llama al teléfono de la Administración de Abuso de Sustancias y Salud Mental de tu país.